El proyecto que acabamos de hacer Es un proyecto bien bonito Que no quisiera que se contaminara Ni tampoco que se pudiera interpretar Que lo estamos haciendo para yo tratar el tema político Tú lo dijiste Estamos a punto de entrar en un proceso Todavía no entramos Falta tiempo No quisiera yo ahorita hacer comentarios Sobre el tema político Creo que no es ni el lugar Ni tampoco el momento indicado Ustedes saben Soy militante del partido He venido a participar Y trabajando Pero creo que hoy no es el momento Con muchísimo gusto En próximos días a lo mejor se harán Algunos anuncios importantes Y con gusto Nos volvemos a juntar para tocar este tema Creo que Hoy hay que darle A denunciar a la gente Esto del mundo del caballo Y no entrar en el tema político Porque además A lo mejor es Y se los digo de manera honesta Con los amigos que estoy aquí enfrente Ni siquiera en su participación política A lo mejor algunos apoyan a otros partidos Y no lo sé Pero hoy quisiera Que no mezclaramos El evento ecuestre Con tema político En los próximos días Y conforme se vaya acercando También el proceso de análisis Podremos hacer ya algunas declaraciones importantes Lo que sí les puedo decir Nada más Para tocar el tema Es Mi vida profesional Mi vida académica Ha sido en torno al servicio público Me han tocado desarrollar Algunas funciones En el poder ejecutivo estatal En el poder municipal En el poder legislativo Y a nivel federal Y creo que Esa experiencia Me ha tocado Adquirir A lo largo de estos años Seguramente Se puede Seguir aprovechando Para desarrollar actualmente Todo lo que puedo mencionar Pero no quisiera De verdad Dar más detalles Y mezclar Un evento con otro Y aprovechar Pues esta nueva empresa No Yo le agradezco Infinitamente A todos ustedes Este interés Y también Porque hay mucha gente Que me lo ha preguntado O se ha mencionado Y le agradezco Al presidente del PRI Que es quien ha Mencionado Que José Manuel Romero Pudiera hacer una de las cartas Para Encabezar La candidatura del PRI Al gobierno del estado Pero en su momento Lo tocaremos Pues de verdad Quiero agradecerles a ustedes Esta difusión Sobre el mundo ecuestre Sobre el sistema del caballo Y no irnos más allá Para también No mezclar una cosa Si esperas En el próximo proceso electoral Yo agradezco de verdad Muchísimo Que hoy nos acompañen Y que desayunemos Y en el momento Interesante de la política Y cuando haya que tocar El tema Con mucho gusto No va a que nos diga ¿Sí o no? Vamos a seguir trabajando ¿Sí o no? ¿No? ¿Sí o no?